¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. He de deciros que he dado una vuelta y he capturado algunos Pokémon, ¿vale? Y justo iba a entrar aquí por ver si había alguna cosa que investigar y demás en esta ciudad y me he encontrado con esto, ¿vale? Roy y Paul, que escandaloso eres, parece que no te pareces nada a tu hermano, ¿eh? Pero digo talento como muestra de la medalla dragón que has obtenido de mis manos. Me arrollaste con la fuerza de la tempestad y no es fácil abrumar a un portento como yo. Os deseo la mejor de las suertes en la Copa de Campeones. Espero que uno de los dos llegue a la finalísima para retar a Lionel. Hmm, seré yo. Va a ser yo el claro favorito. El único rival que está a mi altura es Milo. Jejeje. Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy. Mira, Milo, ha llegado el tren. Venga, pues vámonos. Compañero. Mira el trenecito. Qué rico. En uno de esos he ido yo, que estaba ahí en... Jejeje. Nah, es broma. Pero otra vez leyendo el móvil, chicos. Y quitaros la mochila, por favor. No hace falta que vayáis. Por fin vamos a... Me gustaría visitar la torre gigantesca y el monorraíl. Uf, vaya pedazo de estadio, ¿eh? Nos vemos. Ir al estadio y liberar un encuentro inolvidable. Vale. Nos va a ver todo galar. No, todo el mundo. Bueno, bueno. En Alola no sé si os verán, ¿eh? Mira, se está nevando y todo. A veces me pregunto qué paisaje aparecerá si se derritirá la nieve de la ruta 10. Pero... Un poco... ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno, a partir de ahora la selección de artículos podrás es mayor. A ver. Vamos a coger... Esto. 10, 10, 10. Quiero 10. 10. Venga. Y... Una... Tal. Vale. Yo creo que voy a coger ya... Restaurar todos. Para la... La copa. Porque ya nos tocará ir. Directamente. Y... Perpoción... Sí, ¿no? A ver. A ver los Pokémon que... Ya tengo. 106, 177, 140. ¡Qué poquitos peces este! Vale. Tengo que deciros que... Vais a flipar con los Pokémon que he capturado. Ah, no. Aquí, claro. Los mandé de Pokémon de misiones. No puedo. Vale. Tengo que deciros que... Capturé a un Haxorus nivel 60 ya, tío. Un Haxorus. Que se dice pronto, ¿eh? ¿Mirar es ahí arriba? Estamos en la ruta 10. Es como... Un muro de nieve. ¿Qué te apuestas a que salen Pokémon de tipo hielo como setas por aquí? ¡Buf! Efectivamente. Compañero. Milu. ¿Nos dará tiempo a un entrenamiento de última hora antes de que empiece la copa? Otra comp... Estoy convencido de que los miembros de mi equipo y yo tenemos un potencial para llegar a donde nos propongamos. Ah, vale. Que pensé que íbamos a enfrentarnos a él ahora. Vamos a ir... Sí, con Paunear de primeras. Está bien. Aquí. Sabía que había algo. Las cápsulas de ataque X y todo esto al final no... Uh, este. Vamos a capturarlo. Venga, a ver qué nivel me sale. ¡Kupcho! ¡Kupcho! A ver, está granizando. Me va a hacer dañito. Vamos a hacerle una cuchillada. Que tampoco quiero matarlo. Ventisca. ¡Uf! Hace dañito. A pesar de no ser muy eficaz. Vale. Me va a fastidiar el granizo. Vamos a tirar una ultra bola ya. Claro, a él es tipo hielo. No le hace dañito. No, venga. Pensé que lo capturaba. Descanso. Qué perro, tío. Vale. Se va a curar. Vamos a dañarle. Se cura por completo. Vamos a dañarle con otra cuchillada. Como no me va a hacer daño. Vamos a darle cuchillada. Y dormida yo creo que ya le tengo que... Que capturar. Paunear. Le quito menos que... Que antes. Vamos a hacerle otra cuchillada. ¿Por qué le quito ahora menos que antes? Que me ha dañado. Que me ha bajado. Y le mataré. No te digo yo. Siempre me pasa la misma mierda, macho. Vale. Paunear ya está... Bastante tocado, tío. A ver. Quiero la esta. Revivir máximo. ¡El Mr. Man de hielo! Vamos a intentar capturar a este. Y vamos a por el Mr. Man de hielo. No me acuerdo cómo se llama. No sé si se llama Mr. Man de hielo. O cómo se llama. Vale. Vamos a hacer una demolición. Descanso. No viene a puto cuento. No viene a cuento. ¡Ah! Muere. Vale. Pensé que siendo un nivel más se aguantaría. Vamos a por... ¿Este es Mr. Man? ¿Se llama Mr. Man? Yo creo que no se llama Mr.... Sí, Mr. Man. ¡Mr. Man! ¡Cómo mola, chaval! Quizás sea mi Pokémon preferido. Junto con Blastoise. Yo creo que es mi Pokémon preferido. Vamos a hacer excavar a ver si... Hipnosis. ¡Uf! Evitamos el ataque. Bien. ¿Por qué no paras de moverte así, tío? Me pones un poco nervioso, ¿eh? Golpe bajo. ¿Golpe bajo? ¿De qué tipo es? Pensé que sería psíquico hielo o algo así. Excavar. Vale. ¿Somos más rápidos ahora? No sé por qué. Manto espejo. Usado excavar. Me va a matar a Paunear, ¿verdad? Manto espejo. Pero ha fallado. Vale. Me da igual quién muera a Paunear. En este caso le doy luego un revivir máximo y ya está. Vale. Uno. Dos. Tres. ¡Grande! Mr. Mine, cómo me gusta, tío. Qué pena que no tengo centro Pokémon. Porque lo cogía, lo curaba y punto pelota. Vale. Vamos a... Uf. Vamos a llamarle... Erza. Vamos a llamarle Erza. Hielo psíquico, ¿eh? El claque es su especialidad. Genera una capa de hielo bajo sus pies. Ah. Sobre la que taconea para crear barreras y protegerse. Sí, sí, sí. Se va a llamar Erza. Erza. Vamos para allá. Erza. Vale. Vamos a enviarlo ahora mismo. Vamos a quitar a Paunear de primero. Aunque lo podría poner... No me acuerdo cuál había muerto, pero... Vamos a poner a Tiago, que tiene el ala de acero y me vendrá bien. No sé si había muerto Paunear, precisamente. No te preocupes si tienes algún Pokémon herido porque hay un médico en la sala. Luego me curará. Luego vamos a hablar con él. Con Alfredín. Gardevoir. 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 Cago en la mar. Gardevoir. A la de acero. Pero espera. Gardevoir aquí es... ¿Es de otro tipo? No, ¿verdad? Ah, psíquico puro. Pues psíquico hada. Ya dudo, ¿eh? Sí es psíquico hada. Puede ser psíquico hada. A ver. Vamos a hablar con él, a ver si me cura. Vale, tendré que enfrentarme a este asaco. En la montaña hay que medir las fuerzas y actuar con cabeza. Está prohibido correr riesgos y hacer locuras. Vale. Perfecto, compañero. Montañero Alberto. Oye. A Stilix. Uf, Stilix. Stilix. Pues vamos a hacerle mientras tanto un ala de acero. Y ahora... Ahora veo. No le hago mucho daño. Es que... El Paunear me venía perfecto aquí. Nos hace daño a los dos. Vamos a hacer un ida y vuelta. Sé que no le voy a hacer mucho daño, pero al menos cambio de Pokémon. Ah, pero Paunear... Me venía perfecto con el Excavar. A ver, puedo intentar aquí... Juan Jampier. Juan Jampier. Me he dado cuenta de que no tengo ningún ataque de tipo fuego. Voy a tener que recuperar a Tabri, eh. Y capturando Pokémon ya lo subiré yo por mi cuenta. A ver, es que Jampier tiene muy poco ataque físico realmente. Demolición. Un crítico. Por eso le he sacado tanto. Excavar. Pues voy a sacar a... Lo siento, pero saco a... A Corby Knight y que no me dañe. Pokémon. Corby Knight. Y listo. Al ser volador no debe golpearme. En otros juegos pasa. Espero que en este tampoco. No afecta, Tiago. Perfecto. Jugada maestra. Vamos a hacerle otro... Otro ida y vuelta. Soy más rápido que él. No le quito una mierda, pero le quito. Vamos a sacar otra vez a Jampier. Y a ver ahora qué me hace. Triturar. Uf, va a doler, eh. Va a doler, pero más crítico, tío. Más te va a doler a ti la demolición que te voy a hacer. Espero. A ver, a ver, a ver. Sí, mata. Vale. ¿Tiene otro Pokémon? No me he fijado, eh. ¿Cuántos son? En total. Vale. Subimos de nivel. Jampier, triturar. Sustituir. Quitamos Tormento, ¿no? Quitamos Tormento. O Mordisco. Vamos a quitar Mordisco. Tormento, en algún momento nos puede ayudar, quizá. Ahí está. Paunear, nivel 50. Aguzar. No sé qué tipo de ataque es. El usuario se concentra para que el siguiente ataque propine un golpe crítico. Estaría muy bien, pero ahora mismo no me viene muy allá. Waldo, doble filo. Doble filo. Creo que me hiere a mí. Me refiero a golpe cuerpo. No. Vamos a quitarlo. Yo no se lo he enseñado a otro Pokémon, no me acuerdo cuál. Vale, chicos. Tengo que investigar dónde se compran MTs. Porque seguro que... ¡Uf! Mantslas. Este lo capturé. Este lo capturé. Vamos a sacarle a León. Este lo he capturado. Lo curioso es que capturé a este, pero no a la pre-evolución. Me llamó más la atención este. ¿Qué más Pokémon capturé? Capturé la evolución de Golet y a Golet. Es que no me acuerdo cómo se llama. Hatsorus. Capturé un Onix. Capturé un par. Vaya ojitos, ¿eh? De señora mayor. Tenía este. A ver. Vale. Vamos a intentar capturar a este. Kupchu. Oh, que tengo a Corby Knight. Y le puedo matar de una, ¿eh? Le puedo matar de una. Podemos hacerle un... Pico taladro. Es bastante potente, pero espero que no... Espero que no, ¿eh? Espero que no. Sí, tío. Joder, es tan débil. Y a Bomasnow creo que... Lo maté. No, terminé matándolo. Buah, flipante. Flipante. A Bomasnow nos puede venir bien para... Para esto. Pero... No sé. 55, pues pico taladro. Pico taladro. No le debe de matar. Joder, súper eficaz y me lo cargo. Este es como el... El otro. El Gladi que nos encontramos. Yo creo. Es como algo... Raro. Capaz de rodear. Crear ilusión. Dinamax. Vale. Gigamax. Vamos a pasar ya. A ver. Vamos a extra levelear a... A Corviknight. Ya estoy por encima de los niveles de... De la liga Pokémon de la Copa Campeones. Ya lo sé, chicos. Pero es que es inevitable, tío. Es que al final el juego... O cambias todo tal... Es que... Roy tenía... Tiene niveles... Tiene un nivel más de los que tienes después ahí. Ida y vuelta y saco a León. Ida y vuelta. No creo que le mate. Garra metal. Qué perro. Me golpea el antes. Me encanta también el diseño de este... Del hueá build. Uh. Pues no hace falta. Mira. Deshabilitado. Tiene más. Sí. Debe de tener más. Vamos a poner a León. Por el que dirán. Me golpeé el granizo. Vamos a repartir... Mierda. No leí. Vamos a mantener... Claydol. Este lo pude capturar, pero al final pasé de él. Me salió en... El espacio está abierto, tío. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Eso me recuerda a la zona safari. Realmente lo han cambiado un poco por la zona safari. Un empresario muy viejo. Empresario. La verdad es que las entraditas que le han puesto son de perro viejo. Vamos a enfrentarnos a este. Ahí hay también un policía. Hay una vieja leyenda que dice que la extinción de los Corbinite acarrearía el fin de Galar. ¿La conoces? No. Aerotasista Claudio. Corbinite. Uh. Pues yo también tengo a Corbinite. My friend. ¿Qué te puedo hacer? Nerviosismo. Presión. Prefiero presión que nerviosismo, ¿eh? Vamos a hacerle vendetta. No le quito una mierda. Contoneo. Vale, vamos a hacerle unida y vuelta y vamos a sacar a Shampie. A ver, tengo la esperanza de que la confusión no me afecte. Vamos a sacar a Shampie. Y da y vuelta, aunque sea poco eficaz. Me da igual. Y algo está confuso. Y da y vuelta, vale. Perfecto. Viene muy bien el ida y vuelta, tío. La verdad. O sea, no tienen poca potencia. Y no sé, para este tipo de ocasiones... Uh, Jampier. Que no me he fijado. No fastidies. Tienes muy poca vida, Jampier. Corbinite. Igual hay que evitar algún... Algún combate, ¿eh? Porque, visto lo visto... Oh, no fastidies. Pensé que le matabas de una. No le matas. Jampier me ha tocado, ¿eh? Le mata. Joder, le tiene que matar el granizo. No le mato yo. Bueno, bastante bien. Paso esto rápido. Porque al final... Eh... Otra vez no he leído. Vamos a cambiar porque está mal de pelotas este. Vamos a sacar a este. No, vamos a sacar a Waldo que tiene más nivel. Es que no he leído. No creo que sea otro Corbinite. Flygon. Uh, pues mira. Sin... Sin pensarlo, ¿eh? Me viene bien. Vamos a hacerle una luz. Tierra viva. No mola un pataco. No mola un pataco el Tierra viva. Mitad de vida, ¿eh? Pero yo te mato. My friend. Flygon, Flygon, Flygon. Pues menos mal que no he sacado al... Artozol. Que sube de nivel. León también. Tururum, tururum. A ver. Eh... Hago un Curry, ¿o qué? Vamos a ir con cuidado. A ver si hay más entrenadores. O no hay más entrenadores. Evitamos estos Pokémon. Hay más entrenadores. Vamos a hacer un Pokécampamento. Un Curry rápido, chicos. Necesito recuperar a mis Pokémon. Lo lamento en alarma. Porque esto es una turrada. Cocinar. Vale. Vamos a echarle manzana selecta. Vamos a echarle esta valla. Esta valla. Uh, tres. Bueno, pues tres. ¿Qué más da? Venga, y de esta, dos. Venga. Todo listo. Todo para adentro. Vamos a remover. Ah, no. Primero es así. Pasando el rat aquí. Ahora que entre mi querida y me vea haciendo esto. Que dirá... Te la... Te la tocas a dos manos, ¿o qué? Je, je, je. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver. No me está cogiendo bien. Ahora sí. Venga, con el dedo. Si lo hago más despacito no salpica. Quizá me dé mejor valoración. Amorcito, querido. Ahí lo tenéis. Y... Oye. Tiene buena pinta, ¿eh? Listo. Será dulce, ¿no? Porque si le he echado una manzana selecta... Tiene que ser un poco dulzón. Curri picante con manzana. Uh, qué buena presentación, ¿eh? De chef, chef. Ni que haya sido cocinero. Grande Corby. Mira cómo se pone. Mira cómo me pongo. Mira cómo me pongo. Eh. Esto es mejor, ¿eh? Sus Pokémon me han recuperado, tío y compañía. Venga. A tomar vientos. Puntos de experiencia tampoco son... Oye, pues mira. Subimos ahí de nivel. Tampoco eran muchos. Yo creo que se ha recuperado todo. Oh, sí, nena. A ver. Oh. Mira, aquí tenemos esto. Bote más PP. Perfecto. Vamos a tratar de capturar a este. A ver si no meto la pata esta vez. Beartic. Ya tengo uno tipo hielo, en verdad. No. 55, supongo. Nivel 55, supongo. 55. Vamos a hacerle un ala de acero. No, tío. El siguiente me mata, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Río Polar. Esto me mata. Bah. Vamos a sacarle a Waldo. A Waldo Master. Sacar otro Pokémon. Waldo. Waldo. Ahí está. Vale. Waldo Master. Compañero. Vamos a... Ayúdame a capturarlo. Usamos una Ultra. Está bastante tocadito, ¿eh? Está bastante tocadito y no le afecta el granizo. No, se va. Se abre. ¡Oh! ¡Vamos! Sí, sí, sí. Va a unir al nivel 51. Me ha dejado bastante tocado al Corvik Knight, ¿eh? No mola nada. Sí, vamos a llamarle... Sí, vamos a llamarle... ¿Cómo le vamos a llamar a Beartic? Alex. Alex. Directamente. Alex. Vale. NXD, ¿eh? Añadirlo a mi equipo. No. Y vamos a sacar al Corvik Knight del... Del primero, ¿eh? Vamos a poner... De Pokémon... Ah, bueno. Si está Pawniard, ya. Va. Vamos a dejar a... A este que me ha matado al Corvik Knight. Joder. Dos entrenadores mínimo, tío. Muchos. Y es que aún encima, si trato de evitarlos, me verá desde Cuenca. Gigalit. Tipo Roca. Con Demolición. Yo creo que bastante bien. Chorro Arena. ¿Chorro Arena y Granizo? ¿O el Granizo... Elimina... Eh, perdón. Golpe Arena. Joé, no me saldrá en la vida, tío. El chorro Arena bloquea el Granizo. Vamos a hacerle... Es más potente excavar. Pawniard, pawniard, pawniard. Avalancha. Uh, bien. Buah, es que ahora, claro. Avalancha. Vamos allá con excavar. Turum, turum. Voy a necesitar otro más, eh. No. Fua. Golpe crítico. Y empieza el Granizo. Eh... Soy más rápido, pero creo que no lo mato de una, ¿no? Vamos a darle una... Demolición, me la juego. Su madre, tío. Su madre. Vale, pues... Le golpea y le mata a estos. Qué fácil vida. No sé qué va a sacar el compañero. Vamos a sacar a Waldo. Voy a hacer una defensa brutalítica. Raidon. Raidon. Golpe cuerpo. O saco... Voy a sacar a León. Vamos allá. Roca afilada. Roca afilada. No mola nada. Roca afilada. No mola nada. Y ahora debo de ser más rápido. Y matarle con un voto agua. Ya lo dudaba, chicos. Ya estaba dudando, dudando de que esto fuese así, eh. Vale. Vale. Pokémon. Vamos a poner... Jampier de primero. No me gusta nada. Vamos a poner a Waldo de primero, a pesar de los niveles. A ver, si puedo... ¿Podré evitarlo? No, ¿verdad? No puedo evitarlo. Me va a ver. ¿Verdad? Desde Cuenca. Y arriba hay un combate doble. Tengo que hacer otro pokecampamento, eh. Darmanitan. De tipo... De tipo hielo, Darmanitan. Como Molat, ¿no? ¡Qué guapo! Vamos a hacerle golpe cuerpo. Él me hace golpe cabeza. Tengo mucha defensa. No debería hacerme... No comentarios. No debería hacerme mucho daño, que me ha hecho bastante daño. Y punto número dos, que me bloquee. Golpe cuerpo. Paralízale. Paralízale. Le hacemos más daño. Pero encima yo me curo. Vuelto es un... Con el granizo, claro. Es una buena opción. Porque me voy curando. No puedo lanzar. Es que me cago en su madre. Coño, Darmanitan de los cojones. ¿Puedes cambiar de ataque, por favor? Tío, ¿cuántos pepes tiene esto? Golpe cuerpo. Venga ya, tío. Una madre que te parió. Golpe cabeza. Me bloqueará, claro. Aleluya, macho. ¿Qué sacas ahora? Vamos a ir con calma. Tengo que hacer otro por qué campamento. Me recupero. Falinks. ¿Cuál era Falinks? Vamos a sacar a... Alampierre. Falinks. Oh, el pesado. El Pokémon pesado, que es estilo oruga. No, ese no era, ¿no? Sí. Efectivamente. Bastión. Esto es lo que se subía de todo. Me vuelvo Hungry. Vale, pues ahora vamos a hacerle... Demolición. A bocajarlo. Nos vamos para casa, ¿verdad? Me mandan a... A casa a curar, ¿no? Voy a hacerle un voto agua. Espero ser más rápido. Y matarlo con un voto agua. Mira que era pesado. Que es pesado este Pokémon, ¿eh? Menos mal, tío. Menos mal. Jorobar. Vale. Subimos de nivel. Liofilización. Puede ser interesante. Mejor Calhub. Es que me interesa tener uno en ataque de tipo eléctrico. Por eso mantengo Impatrueno. Sé que quiero enseñarle otro. A ver si encuentro el MT de chispa, o de trueno, o de rayo. Mierda, no me he fijado. Vamos a mantener y hacemos un ida y vuelta. Va, no sé ni qué Pokémon... Ah, el Pokémon luchador, tío. No tengo nada bueno. Ida y vuelta. Vamos a sacar al... Al fósil. Y... Igual tengo que tirar de... Un revivir. Like y suscríbete. Vale, vamos a sacrificar a Jampier o... A Waldo. Me da igual. Y vamos a revivir a Tiago. Porque si no, no vamos a llegar nunca. Hacemos un poco de campamento. Y listo. Qué complicado este combate, chaval. Eh... ¿Dónde tengo a revivir? Revivir máximo. Aquí está. Vamos a sacar a Tiago. Le vamos a hacer un pico taladro y... Y ya está. Fuerza bruta. Vale. La defensa ha disminuido, así que pues... Perfecto. Tiaguinho. Tiaguinho... Que no Alcantara, eh. Tiago Alcantara no. Que lo conozco. Pero en este caso no fue el mote por Tiagu Alcantara. Fue por otro Tiaguinho. Venga, a dormir. Campamento. Ya. Y arriba hay combate doble. Combate doble. Tum tururum 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 tururum. Un poco de trampas, pero es que si no es inviable esto, tío. Pobre campamento. Vamos a cocinar. Mira cómo nos mira ahí León. Vercurry Dex. Cocinar. Vamos a echarle otra manzanita. Ahí. Manzanita. Y vamos a echarle... Dos de estas. Es que me da igual, tío. Vamos a echarle tres de estas. Dos de estas. Otras dos de estas. Una de estas. Y listo. Venga. Ya está. Tu tururum 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 tururum. Venga, tío. A ver... No quiero darle tampoco muy rápido. No sé en qué momento hay que darle bien al círculo, pero bueno. Listo. Venga, tratemos de pasar esto rápido, que quiero llegar al pueblo. A la ciudad. Curri picante con manzana. Me pongo... Me pongo... Como un fiera, eh. Ole. Vale. Nos recuperamos. Subimos de nivel. Nos recuperamos todo, ¿verdad? Sí. Vale. Combate doble. Vamos a utilizar a Waldo y vamos a utilizar al Corviknight. Creo que es lo más óptimo. Combate doble. Ya ni intento evitarlo, porque al final lo vemos claro. Y utiliza a Waldo por el hecho del nivel y por el hecho de que se cura. Se cura con el granizo. Elio Lysk. Y Kling, Kling, Kling. Vale. Vale, 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 vale. Un golpe. Yo creo que este me puede molestar bastante más. Entonces vamos a atacarle primero. Vamos a hacerle... Vendetta. Vendetta no. Vamos a hacerle un alada a cero. Alada a cero. Trueno, no jodas, tío. Me mata el Corviknight ahora, que es de primeras. Hay que fastidiarse. Cambio de marcha. Se subirá la velocidad. El ataque. Golpe cuerpo. Espero matarlo. Le matamos. Uf. Vamos a cambiar al Corviknight, está claro. A ver qué Pokémon saca. Buah, no hay ver. No. Sí. Este sí. No hay ver. No hay ver. No hay ver. No se queda el sueño. ¿Qué he leído ahí? ¿Jumpier? ¿Jumpier? ¿O Paunear? Vamos a sacar a Paunear. Venga. Electrocañón. Pues hubiese sido mejor Jumpier. Su madre, tío. No hay ver Vendaval. Pues nada. Jumpier, por favor. Adelante. Gracias. Waldo, triturar. Jumpier. Por favor, continúe. Continúe. Triturar no fue poco. Vamos a matar al Neuver. No. Luchamos. Chispa. Al Neuver. El otro cañón. Vale. Me paraliza, tío. Es que... Ah, como duele, chaval. Sus ataques son la polla. Triturar. Vale. Vale. No me paralizo. Vale. Uf. Y crítico. Ya podía haber sido antes crítico, tío. Vale. Clean Clam. Clean Clam. Va a ser una... Jodienda, eh. No puedo sacar a León. Vamos a sacar a... Pero es que sí. Vamos. Este es eléctrico hielo. Pues vamos a sacarlo, ¿no? Vamos a jugárnosla un poquito. Vamos a hacerle un golpe cuerpo. Y... Vamos a sacarlo. Sí, sí, sí. Faunier ya no puedo sacarlo. Está claro. Está más muerto que Mortini. Electrocañón. Golpe cuerpo. No es muy eficaz. Claro que es acero. Gélido nos cura. Vamos a hacerle una luz. Por el que dirán. Y vamos a hacer un... Poder pasado. Sé que no es muy eficaz, pero... Electrocañón. Me va a matar a Waldo. Y evitamos el ataque. Uf, qué bien. Buah, chaval. Le quita más el golpe cuerpo, ¿eh? Nos curamos un poquito. A ver si resistimos... Podemos resistir el siguiente. Yo creo que no, pero... Vale, pues... Vamos a probar triturar. A ver si le quito un poquito más. A pesar de que todos sean... Sean bastante... Me lo mata. Su madre. ¿Qué tendrán después estos? Picoteo. No le haré nada. No es muy eficaz. El granizo. Vamos a sacar a León. Y voto agua. Entre el nivel. Y que tengo el objeto y tal. Pues oye. ¿En patrueno o no? Llego a fildización. Vamos a probar. Chirrido. No me bajes la defensa, tío. Voto agua. Fuera. No soy más rápido, ¿eh? Y ahora ver qué nos saca. Este compañero. Algo fácil, por favor. Al uno de tipo fuego. Campear nivel 52. Pero si no hay Pokémon. Ah, claro. Me golpea a mí. Buah, un excavar aquí me venía... Me venía... Que no veáis. Poco eficaz cualquier cosa, tío. Vamos a ver. Esto por el staff a favor. Vale. 45 minutos llevo, tío. 45 minutos. Pues igual le hago algún cortecito. En la ruta le doy hacia delante en los combates. Y listo. Bueno, si puedo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner a este de primero. Que no me fío... De nada. ¿Llegamos? Llegamos. Llegamos. No me fastidies, Paul. No quiero... No quiero batallas antes de entrar, ¿eh? Mirar el Corviknight ahí en todo lo alto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Cuidado puntera, ¿eh? La punta del lanza. Es enorme, ¿no? Porque mirar el estadio. Mirar ahí el Big Ben. Buah, chaval. La noria. El pedazo cipote ese que hay ahí. Mirar el Big Ben. Pues nada. Voy a dejarlo ya por aquí. Después de la turra que nos dé todo. En Paul. Qué pedazo de estadio, tío. Cómo mola. Como si fuese una flor ahí. Básicamente como el escudo del equipo de rugby de Inglaterra. Aquí es donde me convertirán en la yenda. No, no, compañero. Piensa que arranarme como el nuevo campeón. Yo voy al estadio de cabeza. Pues... No. No, chavales. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Voy a ir a curar. Punto número 2. ¿Vale? Punto número 2. Y nada. Chavales, espero que os haya divertido. Sé que es un vídeo un poco largo. Pero aún así espero que seáis... Hayáis sido capaces de aguantarlo hasta aquí. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Sean más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!